Egunon, os tengo que reconocer que llevo una semana un poco cansada de ver políticos y políticas paseándose de granja en granja y bueno, y en ese famoso debate de las macrogranjas sí o no y de qué tenemos que comer, ¿no? No me puedo aguantar, ¿vale? Yo estoy en política, pero sobre todo soy ganadera. Estas chicas que estáis aquí, que estáis viendo aquí detrás, son nuestras chicas. Estamos en una granja familiar de la que dependemos tres personas y producimos leche. A día de hoy producimos leche por debajo de los costes de producción, algo que la ley de la cadena alimentaria no permite, pero que está pasando. En este debate pergreso, que es de estas últimas semanas, un debate partidista, incluso un debate que ha servido para limpiar conciencias y limpiar imágenes de gobiernos varios, pues Óscar de Rehabildo se posiciona en favor de un modelo familiar, de un modelo extensivo de ganadería, pero también agricultura, ¿vale? Un modelo que gestiona muy bien el territorio, un modelo que es sostenible, que cohesiona a los pueblos y que cuida a los animales, como veis aquí detrás, y que cuida también a las personas, ¿vale? Ese es el modelo que Óscar de Rehabildo va a defender sí o sí. Y un modelo que se enfrenta a las macrogranjas, a las macroindustrias, que desde luego llegan aquí de la mano del consumo. Y aunque suene un poco raro, es así. Es la parte consumidora quien decide qué comer, cuándo comer y cómo hacerlo. Así que en vuestra, en nuestra mano está, decir, no a las macrogranjas, decir, vamos a consumir de manera responsable, buscando alimentos con responsabilidad social y vamos a apostar por este modelo familiar, por este modelo sostenible y resiliente, que realmente es quien va a gestionar el territorio y que va a apostar por esa soberanía alimentaria que como pueblo, como Óscar de Rehabildo es lo que deberíamos hacer. La soberanía alimentaria nos va a garantizar tener alimentos de calidad, locales y sanos, producidos por gente aquí, en lo que se llama esa economía circular. Así que gracias a todos, a todas, y bueno, desde luego mi intención es impulsar o pediros que sí o sí consumáis productos de aquí y productos de temporada y con miembros y apuntas. Es que me casco.